Lo que corre por mis venas no puedo cambiarlo Lo que habita en mi interior tengo que decirlo Decidí seguir lo que mi ser me iba diciendo Encontrándome a mi en cada paso que iba dando Fueron soles, fueron lunas y mil soledades Fueron dichos, hechos y muchas casualidades Fueron versos, oraciones, notas y compases El abrigo y el amigo en tantas ocasiones Esas lágrimas que jamás tocaron el suelo Nubes blancas dibujando caras en el cielo Minimos detalles, calles, rayas, gramos, cruces Fueron fuego, luego fuego, luego cicatrices Tal vez si se pudiera retroceder el tiempo Intentaría salvar algo de lo perdido Hoy solo pido perdón por lo que nunca he sido Por el daño que causé ya recibí el castigo Sigo solo como siempre, nunca fue distinto Si lo pienso desde niño fui muy solitario Sea karma, brujería o cosas del destino Mi intuición dice que así será hasta el cementerio Es mi calvario, también mi monasterio Eterno misterio, la soledad en mi interior en serio No es nada serio, no me dejó grandes secuelas Fue la escuela de la vida la que me enseñó Que voy solo bien selama y que no tengo dueño Soy otro animal salvaje persiguiendo un sueño No mendigo su cariño, tienen que entenderlo Sea lo que sea, no voy a dejar de serlo Otro loco más perdido adentro de un cuaderno Otro pecador que arde adentro de su infierno Ser lo que no soy es como estar perdiendo el tiempo Ser lo que no soy es como estar muerto por dentro Si encuentro tanto desencanto que ya no lo cuento Si cuando canto solo canto un corazón hambriento Si mis lamentos son tormentas de un pasado amargo Y la poesía es la única pesada cruz que cargo Y a lo largo de mi camino solo aprendo algo No espero nada de nadie porque solo me valgo A nadie le importó si yo dormía entre cartones O si me vieron comiendo de los contenedores Si por haber sido sensible soy como una piedra Duro sólido de acero ya nada me quiebra Ni el calor de una mujer que se me abre de piernas Ni el frío, ni el hambre, ni el veneno de sus lenguas Jamás verás por más que buscarás en mi espanto Yo sé espantar a los demonios solo con mi canto Porque mi voz es luz que brilla aunque estén las tinieblas Tiemblas y lloras buscando la paz entre la niebla Tu alma implora y pide luz, la oscuridad te aterra Tu guerra interna te está dejando bajo la tierra Yo hice la paz con mis demonios y mis angelitos Mi alma vacía está tranquila y tu alma siga gritos Al más allá me voy a ir y con la frente en alto Porque acepté y reconocí que la vida y la muerte No son culpables de que haya desperdiciado el tiempo Creyendo todas las mentiras que hablaba la gente Y entre tantos sueños que se hicieron pesadillas Y entre tantos cielos casi no se ven estrellas Y entre tanta realidad cruda que me acuchilla Y entre tanta oscuridad solo la luna brilla Ella sella en mi su brillo y más allá destella Más allá de la muralla de los que me humillan Mi semilla es mucho más bella que sus colmillos Mis palabras eran como rayos y centellas Si ya no siento la culpa de ser diferente Es porque entendí que solo juzga el ignorante Soy un pez que nada siempre contra la corriente Para desobar poesía en corazones grandes Desde que no busco riqueza busco liberarme Intentando cambiar yo para que todo cambie Perdonando mis acciones sin frente a un espejo Caminando mi camino para no desviarme Y así darme el gusto de vivir a cada instante Disfrutando de la maravilla del presente Ser yo mismo es lo que tengo y eso me conforma No se puede pedir más de lo que uno ya tiene Uno es más que cero y eso para mí ya es mucho Dos por tres lucho conmigo cuando no me escucho Debatiendo con mi sombra entre cuatro paredes Enumerando las veces que me siento un bicho Dicho y hecho toco el techo de mis emociones Hay un trecho largo en cada una de mis canciones Cada un paso un verso pasa desapercibido Impregnándose en la tinta azul de mis renglones No son clones, tengo versos como pensamientos Soy un loco, sí, pero con los ojos abiertos Medio tuerto por tortazos que me di en la vida Pero veo bien y también estoy bien despierto No soy muy amigo de las cosas materiales Mencioné que me preocupan más las emociones No me importa mucho lo que se compra con plata Me seduce más el brillo de sus corazones No cuestiones el porqué de mi razonamiento Por lo menos soy yo mismo o al menos lo intento Me entregué completamente al arte y es mi gloria Ser un trozo de papel que vuela con el viento Lamento que no comprendan algunos el arte Que lo vean como una cosa insignificante No siento que pierda el tiempo escribiendo poesía Esto me enseña que el arte más grande es la vida Cada día más enamorado de la tinta De la sonrisa del sol cuando recién despierta De mis piedras con personas talladas en ellas Padre escultor, músico, escritor, más no podría No sabría cómo describir lo que se siente Tener una hoja de papel en blanco enfrente No tengo palabras para poder expresarme Ver nacer mi hija y haber perdido a mi madre Y así por más que lo intente no puedo cambiarlo Todo se transforma en algo, tengo que decirlo Decidí cerrar con lo que comencé escribiendo Sea lo que sea no voy a dejar de serlo Y los soles y las lunas y las soledades Y los dichos y los hechos y casualidades Son los versos, oraciones, notas y compases Que me abrigan como amigo en tantas ocasiones Y esas lágrimas un día tocaron el suelo Y las nubes se juntaron y un día llovieron Y las calles hoy son solo cruces de camino Juegos, fuegos, cicatrices que algún día fueron Hoy sé que no se puede retroceder el tiempo Y sé bien que en realidad no está todo perdido Como karma, brujerío, cosa del destino Quiero que el arte me acompañe hasta el cemiterio Lo que corre por mis venas no puedo cambiarlo Lo que habita en mi interior tengo que decirlo Decidí seguir lo que mi ser me iba diciendo Encontrándome a mí en cada paso que iba dando Muchas gracias Muchísimas gracias